Templo del underground, orate beat, el sicario hablando en planta squad, el chaval de la calavera, Jaguar se estudió, república dominicana, de Caramca a Vietnam. A su mente manaba de hipnótico, mundo de los reflejos, su loca ambición es la nostalgia de su arma, nada le sonríe, todo gira a su alrededor, el socio y el mal olor, sus compañeros inseparables, errante y vagabundo, sin encontrarme tarcuna, inerte, desvalido, así estaba él de su propio ser, todo estaba perdido, ya no había solución, inútil decisión, es el frango horrible de los fracasos, la muerte le rondaba y le acechaba su existencia, sin embargo él era un ignorante de su destino, violaba a todas las reyes sin importar el sufrimiento, individuo de mal aliento, rompe el tabú de sus ataduras, profecía, rebelión, palabras escritas sobre ojos de oro, somos una métrica y ya no diste lo que realmente su conciencia quiere, tiempo de inmundicia, agitado y desordenado, como viajero desenfrenado por el desierto de la vida, tiempo le cobra el tiempo que al final quedó cansado, su propio cuerpo fue la materia gris de los seres que están perdidos, de manera decisiva, tipo de notable influencia maligna, que la vida le jugó sucio convirtiéndolo en vagabundo, amigos y familiares lo rechazan por loco, porque su inteligencia se desvaneció, y así quedó, analfabeto, un funcional, así quedó maldito crueldestino que te tocó vagabundo, maldito crueldestino que te tocó vagabundo, maldito crueldestino que te tocó vagabundo, la soltura de los impulsos perfectamente domina el man, un retrato sin validad, llevado por la ciudad perdida, con aspecto de un rasta, entre materia descompuesta, su vida avanza, por más que recen un santuario no oye sus alabanzas, su vida es trágica como una bala en la siente, un niño en reposo, él no es amistoso, el total de su piel, entre aspectos rocosos, sus ojos nublosos, al diablo con el diablo, religiosos los ignoran porque piensan como el mismo diablo, él tiene un reguardo, el sucio, la mugre que rodea su habituario, con las uñas que aterpila el preparado para escarbar en cualquier escenario, tiene la fuerza de un elefante, no hay enfermedad de su cuerpo aguante, él el reciclador de los desperdicios del hemisferio, yo, o la punta de un espigón, en la fogata de un bidón de sen, el pobre no consume actimel, querría haberse puesto tus converses en sus pies, nunca en su puta vida le pusieron un 10, su acuario es el mar y su salita a la ciudad, su signo es acuario, necesita un acuario, sufre de mono, está tan constipado como Curius, su cuerpo sufre cientos de calores como en julio, diseña su futuro como en velio, su barba de bacterio contrasta con sus rastas, el tipo es feliz y ya está, si pica se rasca, su camiseta derrasca y pica se rasca, no importan tres cojones los problemas de caspa, él solo piensa en platos de pasta, en fanta y en mantas, las necesita como tampas, los coños cuando sangran, demonio estándar, mosquito de un ámbar, el éxito pa' él, es comerse un buen bistec con gamba, el tuyo baila samba con alguna guarra hoy, hoy ha muerto un rico, era joven y no estoy en su entierro, porque estoy en el pellejo de un perro, vigilando a esos cerdos calvos de tirante y los mates de mismo. Se encuentra perdido en este mundo, para él no existe Dios, solamente existe el diablo, por eso el suadento tiene un morante como primario en sus pensamientos y manejador en su vida, con la piel corrosiva y en plena descomposición, como muerto en vida, con poca seguridad de que ver algo para su batiriga, pero con la seguridad de que ver a Dios, cuando esto excava suerte con una botella de alcohol, cualquier alucinógeno que lo haga así volar y escapar de la realidad, aunque regresar, danzará con la muerte y le encararás sin miedo en absoluto, por ser poseedor de la alimentación, para sustituir lo que llamamos el diario vivir, convive con nosotros como rata, porque la ciudad lo descarta si sabe la realidad, lo que este tipo tiene es su adentro, oculto entre sus fachadas abandonadas, por lo que logra cantar sus pupilas tan ciegas y capaz de ver la realidad, que tienes un mundo hecho, entre basurero y basurero, maldito fue el destino que te tocó individuo, ese río del infierno de sabero el herido. Maldito fue el destino que te tocó vagabundo, maldito fue el destino que te tocó vagabundo, maldito fue el destino que te tocó vagabundo, la soltura de los impulsos perfectamente domina el mar, anda el propio y sonoro de un orate, en la oscuridad los demonios tienden a duplicarse, se aumentan en la impotencia y solo a veces los tambores lo ahuyentan, como sinárquico sumo amo que crece los sonidos, con esa dosis de miedo que lo hace tan placentero, me alimento de vitalidad y por las noches de virilidad, las plegarias que diriges, ajeo que va, las hago desviar, con pasión nunca llegará, las piedras se parten en el mar, se alborotan tratando de escapar, porque orate llega produciendo como un ruido infernal, con habilidad incompatible para disimular, los artificios más pernercios, tras diversos disfraces y un odio perverso e infinito, contra el género hombre, inquisidores que buscan deshacerse de los enemigos, encabezando la apoteosis del mal, siendo fuego de los fuegos, un vendaval enloquecido, sin dar ni siquiera tiempo al espanto, yo sigo vagando dolorido, porque no puedo verme a mi mismo, nací en una lucha contra el fin, fin de vidas y filosofías, percibiendo nuevos sonidos y colores en el tiempo, donde todo se pula y perfecciona en tinieblas, todo se alimenta de lo mismo que se cree, cree, no soy criatura creado por alguien que no ha sido creado jamás, no tengo sentido de tormento, con el corazón sumergido en el odio, y el temor del hombre, confiado en que habrá perdón, el tiempo los acusa, a mi no, de lo que se ha hecho, de lo que se hizo, y de lo que está, inevitablemente perdido, a mi no, si me muero resucito, yo soy el antiguo enemigo. Maldito es pro el destino que te toco, vagabundo, la soltura de los impulsos perfectamente domina el mando, Maldito es pro el destino que te toco, vagabundo, Maldito es pro el destino que te toco, vagabundo, la soltura de los impulsos perfectamente domina el mando.